Hola a todos, bienvenidos a Juega Conmigo Juguetes para Niños Hoy quiero hacerles un video especial Voy a presentarles mis 12 juguetes favoritos del año 2015 Este año 2015 que pasó fue un año genial Para nosotros Juega Conmigo Juguetes para Niños Probamos muchísimos juguetes, nos divertimos muchísimo Estaba muy emocionada por hacer este video Debo decirles que fue muy 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 difícil Seleccionar solamente 12 cosas de todo este año Porque como les digo fue un año genial para los juguetes Tuve que hacer una lección con mis super favoritos Voy a empezar con este de aquí al lado, el Chill Factor Probé varios de estos durante el verano Y la verdad es que este de aquí fue el que más me gustó Me divertió muchísimo por supuesto probar todos estos durante el verano Tuve unas experiencias geniales Seguimos con Elsa y Anna Que como deben saber son unas celebridades en nuestro canal Jugamos con ella todo el año Hasta en videos que no tenían nada que ver con Disney Donde probamos cosas como Gleavy, Tinty Es una de mis muñecas favoritas Son una de mis muñecas favoritas Hemos presentado muchas Monster High, Ever After High, Barbies Pero Elsa y Anna siguen siendo mis favoritas Aquí tenemos Aqua Sands Hemos hecho un par de videos presentando ese producto Es arena que a pesar de estar dentro del agua no se moja Es divertidísimo porque podemos construir cosas bajo el agua Para quienes no lo han visto Imagínense todas las cosas que podemos hacer Vean nuestro canal y busquen estos videos Aqua Sands es para mí un juguete fascinante Nunca antes había visto nada igual Me divirtió muchísimo cuando jugué con Aqua Sands Por eso hemos hecho varios videos con esas arenas De diferentes marcas Aquí tengo este gatito Magic Gin Este también me gustó muchísimo Me divertí demasiado Podemos jugar solos con este juguete Y también podemos hacer un juego multijugador Este muñeco habla Y se supone que es mágico Que predice el futuro Podemos hacerle preguntas Y él nos responde cuando presionamos un nariz Es divertido de verdad Y es perfecto por si no tenemos con quien hablar Podemos hablar con Magic Gin, ¿por qué no? Es un gato murciélago Me encanta Por supuesto la plastilina inteligente No podía faltar en este video Tomé mis favoritas Esta es la dorada Me encanta Sí, por supuesto que es una de mis favoritas Fue difícil hacer esta elección Me encanta este color Y me encanta la plastilina inteligente Así que este es genial En general la plastilina inteligente Es uno de mis juguetes favoritos Presentamos muchísimas de estas en nuestro canal Seguramente han visto más de una Por ahí en nuestras listas Rebotan, se pueden romper Me imagino siendo un niño Esto debe ser genial Estos de aquí son de colores neón Es de color naranja, rosa Neón Es genial No sé si pueden apreciarlo bien en pantalla Pero les juro que en la vida real Este color es genial También tengo La tormenta de nieve Que también lo presentamos en nuestro canal Es esta plastilina También con brillantina Pero esta vez En plateada Sueño de oro Que fue la que les presenté al principio Es muy parecida a esta Solo que obviamente son de colores diferentes Esta no es mi súper favorita Es una de mis favoritas por supuesto Pero no está en mi puesto número 1 Y por último En plastilinas inteligentes Tengo Pacific Ya verán por qué me gusta tanto Un poco difícil de abrir Miren este color Me parece que es genial Me gusta mucho el efecto que tiene Tiene diferentes tonos de azul También un poco de brillantina Se ve de verdad como El pacífico Si tuviera que escoger Una sola plastilina inteligente Para siempre Me quedaría con Pacific Aquí tengo Una figura de Playmobil Que representa Nuestro amor Por estas figuras Y por los sets de Playmobil Los sets de Playmobil Son geniales Son divertidísimos Hemos hecho incluso películas E historias Películas stop motion Utilizando las figuras Y los sets de Playmobil Escogí este de aquí Porque se parece un poco a mí Tiene el cabello rubio Y los ojos azules Además Tiene ropa de verano Que amo el verano Por eso escogí esta Para representar Lo mucho que me gusta Playmobil Es increíble de verdad Todo lo que se puede hacer Con Playmobil Podemos unir los sets Tantas cosas Aquí tengo Algo bastante especial Que también presenté En nuestro canal Una manera Súper rápida Para hacer Bombitas de agua Es algo así Como una válvula Colocamos el agua Y el agua Pasa por aquí Y llega Hasta las bombitas Y Cuando están llenas Salen Listas Me pareció Una idea fascinante Muy sencilla Pero fascinante Aquí tengo Algo de Tinti Estos no son los únicos Productos de Tinti Que hemos presentado Ni son mis favoritos Pero hemos presentado Tantas tantas cosas De Tinti Que no pude decidir Tinti Hace productos Para La hora del baño Para hacerla divertida Tenemos diferentes tipos De jabones Coloreantes Para el agua Polvos Sales Además Glibi Que no podía Faltar Hemos presentado Varios tipos De estas gelatinas Para el baño No solamente Marca Glibi Ups Estos son gelatinas Para el baño De diferentes colores Las mezclamos con agua Aparte de colorear El agua La convierte en gelatina Es genial Para los niños Que no disfrutan Tanto La hora del baño Así hacerla Más llevadera Más divertida Y esto Que se cayó Aquí Es Un libro De dibujo De Morrow Hice varios dibujos Aquí Me encanta dibujar Y colorear Y me divertí Muchísimo Con este libro Si les gustaría Que siguiera dibujando Escribanlo en los comentarios Ese fue mi resumen De los mejores 12 juguetes Del 2015 Que presentamos Aquí en nuestro canal También tenemos Otro canal Llamado Ideas Hazlo tú mismo Si todavía No lo han conocido No lo han visitado Los invito a que vayan Lo vean Tenemos muchísimas ideas Muy fáciles Espero que les haya gustado Este video A lo mejor tal vez A lo mejor tal vez Tal vez quieran Compartir conmigo Cuáles fueron Sus juguetes favoritos De este año Que pasó El 2015 Por supuesto Como les dije al principio Hubo muchísimas otras cosas Con las cosas con las que me divertí Diría que con todas las cosas Que probé en el canal Me divertí Pero Tuve que hacer una elección Y esta fue mi selección De los mejores Juguetes del 2015 Para mí Por supuesto Díganme qué opinan Si alguno de estos Está en su lista de favoritos Si alguno no Si no les gusta Alguno de estos juguetes Díganme por qué Díganme cuál ha sido Su juguete favorito Super favorito Del 2015 Si les gusta el video Denme un like Vean nuestros otros videos Los invito a suscribirse Si no se han suscrito todavía Tenemos muchos videos De juguetes Y vienen muchos más Hasta la próxima Chao Chao